Que todos hablan mas no saben lo que hay en mi corazón Pero esta mala soporto durante años El silencio y el olvido, los engaños, las mentiras El maltrato y el cinismo, y viví en un mundo lleno De prendas minimizada, como quien no vale nada Y un día esta mala, pues a cada vez se vuelvo Es que tu a mi me gustas, es que tu a mi me encantas Es que tu me envuelves, me tienes loco, tu a mi me matas Es que tu a mi me gustas, es que tu a mi me encantas Y si la noche es de los dos, metamos juntos el control Y si la noche es de los dos, metamos juntos el control